Otra cosa Otra cosa Otra cosa Otra cosa Radio Show ¿Dónde están los aplausos? Ahora llegaron Ahora llegaron los aplausos ¿Qué haremos con este joven? Queremos ayudarlo Sí, él es fugitivo Si nosotros estamos En el plan de entradas secretas Que proporciona el FBI Lo tenemos aquí de manera incubierta Para reinsertarlo en la sociedad Hoy es martes Martes para chicas en Otra Cosa Radio Aquí está Mi manzanita del día de hoy Divino Rojo Rojo Radiante Brillante Manny Peralta ¿Cómo están? Es necesario Para activar mi energía Activar mis ánimos Y en esta semana que también estoy muy feliz ¿Estás feliz? Sí estoy feliz porque la vida La vida me lleva bien No debe ni una No debe ni una Es un tipo sin deuda No, no, yo tengo mi lío Pero Se maneja Se maneja Hoy Se integra el equipo Mi adorada Extrañada Añorada Anhelada Sheila Rodríguez Nuestra productora Oficial Agradecer el trabajo de la querida Elizabeth Esta vez que estuvo aquí Pues Aguantando este espacio El turno al bate De nuestra querida Sheila Que se encontraba Sí, sí, sí Tú sabes Tú me entiendes Yo le decía Tú no me entiendes Chelo me conoce Hay que hablar Noviazgos de un hombre violento Cómo reconocerlo durante el noviazgo ¿Qué? Cómo sabes que tu esposo Ser un hombre violento Todo es un proceso en la vida El hombre no te da un trompón De repente Ni que te partió No, no, no Él te subió la mano Y tú te quedaste tranquila Sí Te habló duro y te quedaste tranquila Claro, hay situación Como que te empujó Y te quedaste chile Entonces después te sonó Hay situación Todas esas son cosas Eso no, qué bello Qué término, mi amor No, esas son cosas que las chicas Si vamos a tratarlo con la profesional Tienen que tener los ojos abiertos Para ver qué hombre tiene esos indicios, ¿verdad? De que puede llegar en algún punto a agredir Y nos alegra con su visita En cambio en el día de hoy Bienvenida a nuestra querida Susana De las eras Lo dije bien, ¿verdad? Susana Me encanta ¿Su nacionalidad es, querida Susana? Española Pero ya llevo aquí 19 años 19 Española que sabía plátano con huevo Y darami Claro Hostia tío Bienvenida a otra cosa radio Ya Usted escuchó de parte de nuestra otra mitad Aquí somos mitad y mitad Cada quien jala para su lado Y hay situaciones que a veces Usted entiende que sorprenderían a una mujer En una relación con un hombre Y alguna actitud violenta en un momento determinado ¿Llega de sorpresa sí o no? ¿Existe la posibilidad? No, no llega de sorpresa Antes estaba diciendo tu Mi otra mitad Mi otra mitad Mi otra mitad Mi otra mitad Que uno no se levanta y golpea a su pareja así de un momento a otro Entonces él viene mucha razón porque la violencia va creciendo Y va habiendo señales Lo que pasa que cuando estamos en el momento de enamoramiento No queremos ver esas señales Nos queremos en los locos Efectivamente Pero las señales se van dando Y son bastante claras En esta primera etapa ¿Cuáles serían los primeros puntos que denotarían un hombre violento? Fíjate, dentro de los tipos digamos de agresores Hay tres personalidades diferentes Hay uno que se llama doble personalidad Que ese se manifiesta completamente diferente de los otros dos Por ejemplo el de doble personalidad Pues es el hombre más caballeroso, más atento Cheila es el tuyo Ese es bipolar Cheila es el tuyo No es el doble personalidad Ok Entonces Te va No sabe donde te va a poner Todo se va a deshacer El elogio Te va a decir lo bonita que estas Suelta todo el mundo y vive para ti Todo No hay otra cosa como tu Pero entonces eso se puede mantener durante un tiempo Claro Eso no se puede mantener siempre Eso son los que quieren como presentante a su familia y casarse rápidamente ¿Por qué? ¿Eso es por fin? Sí, sí, sí Porque tú sabes lo que pasa Que cuando Edita mi reacción Esa actitud no se puede mantener mucho tiempo Oye Entonces de repente cuando ya presenta la familia y te casas Entonces empiezan los rasgos que no son tan buenos Yo te lo diré Che Ya te empiezas a dar cuenta Que entonces empiezas a criticar a tus amigas Si Empiezas a hablar mal de tu familia Ok Te empiezas a descalificar Ya tú no eres tan linda como eras Ni tan inteligente como eras Porque ya le entiende que te tiene Ya entiende que te tiene Ese es el que te digo El de doble personalidad De doble personalidad Entonces empieza con unos celos desmedidos Y racionales Un control Un control Celos patológicos ¿Verdad? Que yo soy un muchacho Un control y poder Te regala un celular maravilloso Y te vende la película De que no te estoy regalando este celular Porque mi amor Yo quiero que tú lleves ese celular Que es súper Moderno Si no es para que me cojas el teléfono Si no es para que me cojas el teléfono Pero lo que trata es de controlarte Un hombre posesivo y controlador es un futuro violento No necesariamente tiene que ser así Pero son rasgos que te tienen que poner En alerta En alerta Y por ejemplo por ese tipo de situaciones O sea no es que tú me hablaste mal Porque te quiero ir a buscar yo todos los días en la universidad o al trabajo Y si no es conmigo hay problema Y si no es para que me preocupa lo que te pueda pasar No realmente es porque me preocupa lo que te pueda pasar Es porque quiero saber dónde vas Con quién vas A qué hora sales Y lo que me estás diciendo es verdad Y cae de sorpresa los sitios Entonces obviamente ese es un hombre inseguro y desconfiado Efectivamente Porque además la gente entiende que el hombre violento es el fuerte Claro es el débil El hombre violento es el débil Que solo tiene su forma de manipular Su fuerza bruta A través de ahí De la fuerza física o verbal Yo pienso con violencia Sino como Como en vez de yo molestarme Si no te paso a buscar Yo me pongo guapo Y digo que tú no quieres estar conmigo Manipulador Y que Que yo tengo triste Exacto O sea lo que pasa es que Fíjate nosotros cuando decimos violencia Lo primero que pensamos es en un ojo morado Una costilla ronda Sí Sangre sangre Pero toda la violencia física No se da Si no ha habido violencia psicológica atrás Ok Entonces siempre que hay violencia física Ha habido violencia psicológica Y eso ha ido creciendo Porque la violencia no se queda estática No es que un día te grito Y al día siguiente cuando peleamos te grito igual no Si un día te grite Al día siguiente te grite y te descalifique Y al otro te di una galleta Y al otro no fuimos a un feminicidio De eso De ella llegamos Muy lamentable Entonces la violencia psicológica es la que no se ve Pero es la más difícil Hay una película que se llama Te doy mis ojos española Que él comete violencia psicológica contra ella Y cuando va a poner la denuncia le dicen Pero enséñame las señales Y dicen no puedo porque van por dentro Entonces esas son las que son más difíciles Porque imagínate Una mujer tarda entre 5 y 10 años en reconocer que está siendo violentada Es emocional He estado trabajando un tiempo con víctimas Y yo he tenido psicólogas He tenido juezas ¿Son humanas? Son humes Lo que pasa es que frente al agresor se desarman Pero son el resto de su digamos Día y vida Ajá Está normal Pero frente al agresor se vuelven nada Lo digo Te decía antes de doble personalidad Fue un caballero en la calle No, tú trabajas con él y es lo más amoroso Lo más chulo Él el voluntario para hacer todas las cosas Va a la iglesia Hay una marcha en contra de la violencia contra la mujer Y va el primer Y luego un día se descubre que mató a su mujer Me entiendo Y cuando va la policía Dicen Pero si ese hombre es incapaz de matar una mosca Bueno pues míralo ahí lo tienes Desde que llega a la puerta de su casa para adentro Que yo vea Me gusta estar clara Cambia completamente No y además te trata de culpar Yo esto lo hago por tu bien Sí, porque te amo Porque te amo Porque te amo Y tengo miedo a perderte Lo que pasa es que tenemos que desmontar muchos falsos mitos Te deseo así porque yo te amo Sí, tenemos que desmontar muchos falsos mitos Eso que tú hablabas antes Sí De las carencias que tienen las personas Sí Nosotros venimos con muchas carencias desde nuestra infancia Y queremos que nos las cubra otro Por eso es la teoría de la media naranja Mentira No somos media naranja ninguno Todos somos una naranja completa Oyo mani, oyo 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 Vamos a compartir Pero no estamos buscando una media naranja Porque desde que buscamos una persona para que solucione todos nuestros conflictos Y nuestras carencias Ahí cometimos el frío Oyo Una persona para que te haga feliz Tú le estás entregando el control de tu vida Y él te sube y te baja como él quiere ¡Tintún! Es verdad Si hay sacrificio o no hay amor Ok Si hay sacrificio Ya yo tuite a eso Ya me mencioné ¿Cómo? El amor no es sacrificio Si yo me tengo que sacrificar ¿Cuál es el amor? ¿No? Si hay sacrificio o no hay amor Claro que no Pero no me diga eso Usted me acaba de tumbar Tu muñeco Pero que el amor es sacrificio Yo tengo ese chi ahí Que yo no sé cómo yo lo voy a sacar ahora Pues cambia el chi ¿Qué? Vete pa' ahora 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 Vete pa' claro Tú sabes que ahora está la moda en desaprender Cuando tú has aprendido algo que no es correcto Pues ahora desaprendo Y aprendo lo correcto Pues ahora desaprendo Y aprendo lo correcto Si me gusta el play Y a mí me gusta el cine Pues entonces mira mi amor Cuando tú quieras ir al play Lo que yo voy a hacer es que Yo mientras me voy a ir al cine Y nos juntamos para cenar después Claro, también ahí hay otro punto Y es Si yo no le acompaño al play Con qué bandida que te va a ir al play Ah Ahí está la inseguridad también El tema de la confianza Claro, pero con el tema de los celos Que a mí me dicen Cuando estoy en terapia No, porque los celos son necesarios Porque si tú celas Dicen que el que no celas no quiere Mentira Eso es inseguridad Si tú estás seguro de tu pareja es otro punto Si te sacrificas no es amor Y si tú vives pendiente completamente de lo que hace la otra persona Que tú no puedes dar la vuelta a la esquina Porque ya desde que da la vuelta a la esquina Ya piensas que viste tú a saber con quién estás Entonces eso es una relación realmente funcional No, imposible No creo que no sea No creo que no sea Que tengas que estar chequeándose El segundo tipo es El antisocial El antisocial O sea, el antisocial es tan frío y calculador Que luego, o sea, de cometer su hazaña Salir con su carita limpiecida como que no fue con él A llorar Este es el que puede matar a una persona de 25 puñaladas Y no le sube las pulsaciones de 60 Oh my god, y existen seres humanos así Pero existen seres Lo de humanos Exacto, lo de humanos está a discusión Entonces el número 3, ¿cuál sería mi querida Susana? El número 3 es el disfórico Es el que estamos viendo ¿El disfónico? Disfórico Ah, disfórico Ese es el que estamos viendo Que es el que después de matar a su pareja Se suicida Se suicida Esa es una persona totalmente insegura Que no está integrado Porque los otros que te he hablado antes Están integrados totalmente O sea, puede ser tu vecino del lado Se mezclan Se mezclan Pero este no Este tiene muchos problemas para relacionarse Es probable que haya tenido antecedentes Por alguna situación que se haya dado Es muy inseguro Tuvo unos apegos inseguros desde pequeño Como me quiere, lo voy a cambiar Eso es como cuando tú empiezas a tener una relación con un alcohólico O con un drogadicto Y tú le dices, es que mi amor lo va a cambiar Él va a dejar de beber Porque yo lo amo tanto Y él me va a armar tanto Sí Desde que tengamos nuestros hijos tú va a ver que él cambia Mira, el amor ayuda muchas cosas Pero el amor no todo lo puede Si tú te encuentras con un agresor El amor no lo va a cambiar Si te encuentras con un alcohólico El amor no lo va a cambiar No solo los niños que reciben malos tratos Sino los que son testigos de violencia De los niños que reciben malos tratos y son testigos de violencia Hay un 40% de posibilidades de que cuando crezcan O sean agresores o sean víctimas Así es Esa es parte real Nunca funcional No, un 40% Un 40% claro Un 60% van a ser funcionales Pero un 40% van a ser agresores y víctimas Porque es lo que yo estoy viendo en la casa Y lo que yo estoy entendiendo Y es un modelo que se va a repetir Que él lo va a repetir Transgeneracional Número 4 Si luego del típico coqueteo Ya hay más confianza Comienza a lanzarte en directas sexuales ¡Ay! Obvio que no esté interesado En saber si eres buena persona comprometida inteligente O sea El hombre que Él quiere tu cuerpo No, el que Wow, te salió del corazón Sí, sí, sí Él quiere tu cuerpo Te enteras de que después de haberte tirado ¿Verdad? Ya, legal ¿Cómo tirado o qué? Que te tiró ¿Qué es lo que? Ah, ok, ya, ya Te muero toda la pura Él te dijo Vamos a ver qué pasa Entonces, poco tiempo después Empiezan los sonidos de que él está haciendo eso en otro sitio ¿Eh? Puede ser Puede ser No, porque puede ser que él te hacen un sondeo ¿Dónde me voy a quedar? Tengo mucho tiempo Si él está tirando varias patas Señores Si el tipo intenta besarte el mismo día que se conocieron Probablemente ese tipo es un perro Si el hombre es un yo-yo Es decir Que no se interesa mucho por tu vida O sea, él viene, se junta contigo ¿Cuándo nos volvemos a juntar? ¿El sábado? Ya de que el sábado yo no tengo nada que ver No, bien, no, papá ¿Dónde que vamos a la playa? O sea, que él aparece como cuando nos vamos a ver Cuando tú te vas a juntar conmigo Para finalizar Si él sabe que tú ya tienes ¿Tienes novio? ¡Ay! ¡Ay! Lo primero sea ya Tú estás saliendo con alguien Y él aún sigue intentando Con coqueteros No, pero tiene que tirar la pata Porque ustedes eso no le están No, es un perro Porque quiere dañar tu relación ¡No! ¡Otra cosa! 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 ¡Otra cosa!